Me voy a presentar, yo soy Anna Mondavio, directora del Instituto Italiano de Cultura y también agregada cultural de la Embajada de Italia. Hoy realmente es un día muy importante para Italia porque esta conmemoración, este homenaje a Humberto Giannino es realmente algo que nos toca al profundo del corazón porque yo acabo de llegar a Chile pero hace algunos meses justo que estoy aquí en Santiago pero inmediatamente me contaron de Humberto Giannino y no tuve la suerte de conocerlo pero tuve la suerte de escuchar muchos discursos acerca de Humberto Giannino, de todo lo que hizo con su búsqueda, su pedagogía y entonces es realmente algo importante para Italia que hayamos tenido aquí una persona tan importante para la búsqueda universitaria pero también como ser humano porque realmente me llegan informaciones, comentarios de una persona muy cariñosa, muy atenta, muy sensible a los alumnos, a los otros, una persona muy atenta a lo que es el respeto de los seres humanos. Entonces estoy aquí para agradecerles a todos ustedes que han organizado esta jornada y particularmente la señora Carmen Bravo de IDEA de USACH pero naturalmente todas las universidades que se han consorciado para hacer este homenaje y esto es también un símbolo de la unidad que el nombre de esta persona crea en todos los demás. Y también le traigo los saludos del embajador de Italia que hoy lamentablemente fue retenido por otras obligaciones pero él también me dijo de hablar y de traer sus saludos no solo a la familia sino también a todos los colegas de la Escuela de Filosofía. Entonces voy a dejar inmediatamente la palabra a Olga de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí hoy y que hacen un buen trabajo, y que este recuerdo sea realmente lo que merece una persona como Humberto Giandini. Muchas gracias. Muy buenos días. Les damos la bienvenida y saludamos en forma especial a la directora del Instituto Chileno Italiano de Cultura, señora Ana Mondavio, a todas las autoridades y todas las personas representativas de las instituciones participantes, a las académicas y académicos, a las estudiantes y los estudiantes, a las amistades presentes en este encuentro de distintas generaciones y de diversos lugares de ejercicio de la filosofía. A propósito de la inauguración del año académico de las licenciaturas y pedagogías de filosofía. Ello ocurre como hecho inédito en nuestro país, como afectuoso homenaje de reconocimiento y agradecimiento al filósofo Humberto Giandini por el legado de pensamiento y sabiduría que nos dejara. Celebramos que la idea original de la profesora Patricia Bonce, acá presente, de hacer converger en un acto inaugural a distintos espacios institucionales vinculados a la filosofía, cobrara realidad. Y que hayan sido tantas las unidades académicas las que respondieron con entusiasmo a esta propuesta. Las nombro. Departamento de Filosofía Universidad de Chile. Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de Filosofía Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Instituto de Estudios Avanzados USACH. Departamento de Filosofía Universidad Santiago de Chile. Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Departamento de Filosofía Universidad de Playa Ancha. Departamento Teoría de las Artes Universidad de Chile. Instituto de Filosofía Universidad de Valparaíso. Instituto de Humanidades Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Departamento de Artes y Letras Universidad de La Serena. Departamento de Filosofía Universidad Adolfo Ibañez. Departamento de Filosofía Universidad de Concepción. Departamento de Ciencias Sociales Universidad de La Frontera. Red de Profesores de Filosofía en Chile, Reprofich. Departamento de Filosofía Universidad Alberto Hurtado. Departamento de Filosofía Universidad de Los Andes. Este encuentro se enmarca en otra iniciativa emprendida por varios profesores y profesoras pertenecientes a distintas instituciones. Iniciativa relacionada con la organización del coloquio Conversaciones Humberto Giannini que tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre para conmemorar el año de su triste y sorpresivo fallecimiento. Humberto Giannini nos convoca a pensar acciones en el ánimo del encuentro, de la amistad, de las cercanías y esperamos que esas conversaciones en un tiempo de continuidad permanezcan como gratitud, memoria y apego al espíritu de su obra. Celebramos este encuentro que podría ser el punto de partida de muchas otras acciones que en su nombre pudiéramos hacer, de compromiso con la educación, con las necesidades públicas de diálogo y con la filosofía viva que toca la experiencia. Como él mismo lo escribiera en una oportunidad, comillas, la reflexión social, que es aquella de la que me ha interesado hablar mayormente, es necesariamente comunicación, diálogo cívico e intergeneracional, cierre comillas. La calle que interesara a Giannini como un medio expedito de comunicación espacial, como circulación cotidiana, será en su apertura la simbolización del espacio de todos, de igualación ontológica, del encuentro o desencuentro público, del descubrimiento de la vida de los otros y también lugar de desvío. El profesor Giannini ha dejado honda huella en la comprensión del convivir y pensó de manera muy genuina, como él solía hacerlo con todos los problemas a los que se abocaba, la relación de la vida cotidiana con la experiencia de estar con y ante los otros, interpelándonos de manera radical a pensar la dimensión ética que esa experiencia tiene, en vecindad con ella, desde una ética de la proximidad, que haga posible constituir comunidad, un nosotros, fuera de la polarización, nosotros y ellos, que haga emergir una metafísica del tú. Su filosofía es una filosofía de la amistad, de la convivencia, de la experiencia común, que apela al afecto, como condición consciente del estar siempre afectados por los otros y también de afectar a esos otros cotidianamente. Humberto Giannini nos mostró cómo la experiencia del día a día no hace sino señalarnos la delicada y frágil relación con el otro con el que convivimos o nos relacionamos de manera cotidiana, tanto de modo circunstancial o de manera continua. Nos hizo pensar en la posibilidad de la experiencia común y nos invitó a reflexionar el problema de que estamos permanentemente expuestos tanto a ofender como a recibir ofensa, en los modos del hablar y del decir, o en las formas del silencio y de la ausencia, en las maneras de mirar y expresarnos, en los movimientos de la voluntad o de los impulsos en la comunicación con los demás, en los intercambios de ideas y en los posicionamientos de distinto orden, siempre mediados por las diversas perspectivas en que limitadamente estamos instalados y que pueden ayudar al encuentro o dar lugar al desencuentro. Y es en este tipo de reflexiones donde podemos reconocer su palabra, su estilo de reflexión filosófica, su pasión sostenida por la comprensión de las complejidades de la intersubjetividad que podríamos decir marca toda su obra. El diálogo, la conversación como transgresión al lenguaje de la separación, el sentido comunitario, su condición amistosa, su humor, su interés por el pensamiento de los demás, le fueron muy propios. En el habla de los otros y las otras, y en su escucha atenta, encontraba elementos para sus propias búsquedas y ensayos reflexivos, como a sí mismo en el hurgar en los textos de algunos filósofos de distintos momentos y lugares del pensar filosófico y que le eran afines en los problemas que planteaban. Su vasta escritura da cuenta de los movimientos de un pensar vivo, rebelde, que explora, rebusca, que se mete en atolladeros, que resuelve problemas sin cerrarlos. Y frente a las situaciones clausuradoras para la vida en común, a las dificultades de la convivencia que examina, se percibe un dejo de optimismo, nada de ingenuo, más traído por el deseo, podríamos decir, que por una creencia. Giannini arriesga, se arriesga, y algo en él hizo que fuera intocable ante las posibles violencias de los otros, como ocurriera extremadamente en los tiempos de la dictadura. Esa intocabilidad en su modo de ser en el arrojo es algo a ser pensado. Son muchos los recuerdos e influencias que ha dejado, de manera profunda y sutil, sin ostentación, una memoria como profesor, como filósofo, como amigo. En diversas oportunidades ha habido elogiosas y admiradas referencias a su obra, como la de Paul Ricoeur, a su libro La reflexión cotidiana. Sus textos han sido ampliamente leídos más allá incluso de la disciplina de la filosofía, teniendo el reconocimiento que le correspondía en un país que sabemos tan mezquino en ello. Se le otorgaron premios y honores diversos por sus contribuciones a la filosofía, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, su nombramiento como miembro de honor del Colegio Internacional de Filosofía, su distinción como doctor honoris causa por la Universidad Paris 8, la presidencia de la primera cátedra UNESCO de filosofía en el mundo como titular de ésta. Se distinguió por ser uno de los pocos filósofos con especial preocupación por tomar la palabra públicamente, expresando su parecer respecto de aconteceres de la vida nacional, practicando lo que él llamara, en algún momento, como filosofía ciudadana, término que utilizó refiriéndose al filósofo Jorge Millas y a los aportes que éste hiciera en ese sentido. Su imborrable sonrisa amistosa, sincera, su gentileza, su bondad, su generosa mirada, su alegre talante, su inteligente y sabia palabra, su sencillez, lo hacen ser, en el recuerdo, un prójimo entrañable para nosotros. No es algo extraño que al leerlo escuchemos su voz con sus inflexiones serenas y al mismo tiempo apasionadas, voz que no quisiéramos que las nuevas generaciones dejaran de conocer. Con ustedes, Humberto Giannini, en su voz, sus gestos, sus ideas. La palabra lenguaje es como una cierta unidad de una comunidad cualquiera, digamos. No basta para entender lo que puede ser una comunidad enlazada históricamente. hay algo que va más allá del lenguaje y que y que en este momento hay que pensar en eso. Hay que pensar en en la función de eso que es más que el lenguaje que se llama comunicación. El lenguaje es la herramienta con la cual nos comunicamos. La herramienta. Pero el hecho mismo, la acción misma se llama comunicación, no se llama lenguaje. El lenguaje queda ahí, no sé si, o queda en la escritura. Donde empieza a ocurrir, no sé si, la comunicación humana es en los actos mismos como entendimos. Y eso, sobre eso queríamos, estamos queriendo hablar nosotros. ¿Por qué? La pregunta esencial es ¿qué comunicamos? Cuando comunicamos algo, ¿cuál es el algo que comunicamos? Parece muy simple responder a eso. Cuando comunicamos algo, ¿qué comunicamos? No comunicamos el algo. Esa es la fuerza, la fuerza, yo creo, de nuestra actual investigación. No comunicamos el algo. Incluso yo voy a poner un problema, un problema radical, no sé si, o que ustedes inmediatamente van a decir ¿qué estamos comunicando? Si yo le digo a una persona cuidado, se te va a caer esa muralla. ¿Qué estoy comunicando allí? Bueno, la caída de la muralla, no sé si. No, no estoy comunicando la caída de la muralla. Estoy comunicando una advertencia. Porque ahora estoy comunicando también la caída de la muralla sin que caiga ninguna muralla, no sé si. Lo que se comunica en la comunicación es siempre un vínculo al otro. Comunicamos vínculos. Toda la vida humana, en cuanto es una vida racional, en cuanto es una vida de relación, no sé si, toda la vida humana consiste en acercarnos al otro para comunicarles algo que es el vínculo que queremos tener con esa persona. Aconsejarle de algo, amenazarlo de algo justo, prometerle algo, ordenarle algo, pedirle algo, pedirle perdón. el día está muy de moda, no sé si, ese problema, no sé si, pedir, perdón, el prometer. Toda la vida humana, social, se resuelve, no sé si, en una vinculación a nosotros. pero esta vinculación no puede ser una vinculación directa, digámoslo así, de alma a alma, tiene que ser una vinculación a través del mundo, a través del mundo, es a través del mundo como yo puedo acercarme al otro, no directamente. yo le prometo, sí, pero le prometo algo, yo le pido, sí, pero le pido algo, yo le doy, pero le doy algo, o sea, ese algo pertenece a la realidad del mundo. De tal manera que el mundo, según parece, no es un mundo ya dado, sino que es un mundo de la vinculación, el mundo surge en la vinculación y es un mal mundo cuando la vinculación es mala, es un mundo individualista, es un mundo que no ve la vida del otro, no sé si, es un mundo aislado, solitario, cuando ese mundo se dedica simplemente a realizar los objetos, no sé si, como un propagandista, un publicista, no sé si, que muestra los objetos y esconde, no sé si, la vinculación mentirosa que tiene detrás de su palabra. Es decir, toda la, no solamente la relación ética, sino que la relación ontológica está en la sociedad está en la sociedad humana en el vínculo que tenemos con el otro, vínculo que hay que cuidar, vínculo que tiene que ser veraz antes que verdadero, más que verdadero, importa lo veraz. entonces, bueno, esa es nuestra investigación, en eso estamos y en eso todavía me quedo aquí con ustedes y me quedo agradeciendo infinitamente esta hermosa, hermosa manifestación que me han brindado. Gracias a todos un día cada uno de ustedes. Una de las reflexiones de las que se ocupó filosóficamente Humberto Giannini fue el lugar y significación de la universidad pública en la sociedad. y la necesaria contribución que ella debía hacer al país. Esa relación filosofía y universidad será el tema que desarrollarán en orden consecutivo Carlos Ruiz, profesor de la Universidad de Chile, Cecilia Sánchez, profesora de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, José Santos, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y Pablo Yarsún, profesor de la Universidad de Chile. Buenos días a todos y especialmente muchas gracias a la Embajada de Italia por esta ocasión y a todas las instituciones que convocan y muy especialmente querría saludar a Luisa en esta ocasión tan importante para este homenaje que le vamos a rendir en el fondo a Humberto Giannini. Quiero comenzar por algo que me han comentado, transmitir los saludos de María Eugenia Góngora y María Eugenia Horvitz, decana y vice decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que lamentan mucho no poder estar con nosotros hoy y que me expresaron junto a María Isabel Fischfisch, que fue también ex decana de la Facultad y también coautora con Humberto de algunos trabajos, me piden, como les digo, expresar su apoyo y solidaridad con este acto conjunto de inauguración del año académico de los departamentos de Filosofía. En segundo lugar, quiero agradecer esta oportunidad de conversar brevemente con ustedes y con los estudiantes de primer año de Filosofía, especialmente, sobre la obra de Humberto. Es un honor porque yo sé que muchos de ustedes tal vez estarían más autorizados que yo para hablar de la obra, especialmente, del profesor Giannini, aunque me unió con él una larga, digamos, largos años de colaboración en múltiples ocasiones. Quiero partir, entonces, por felicitar a estos estudiantes de primer año, especialmente, por esta elección de carrera, que no es cualquier elección, sino que me parece que revela en ustedes ya un cierto ejercicio de pensamiento crítico, frente a todas las motivaciones que este modelo de sociedad actual en Chile, especialmente, les ofrece para elegir otras carreras más lucrativas y menos reflexivas. Lo que quiero hacer brevemente hoy, como una preparación del seminario de noviembre que anunciara Olga en sus hermosas palabras, es recoger en las últimas entrevistas hechas a Humberto el año pasado, algunos elementos de respuesta frente al tema que guía este encuentro, la relación entre su idea de la universidad y su idea de filosofía. Especialmente, quiero recoger dos de esas entrevistas, una, la de la revista del Paracaídas de la Universidad de Chile en recuerdo de un rector militar que se tiró en Paracaídas al Estadio Nacional en recuerdo irónico y la última entrevista del diario The Clinic de noviembre a la primera y del 4 de diciembre del 2014 a la segunda. Primero entonces sobre la universidad y especialmente sobre la Universidad de Chile que en Giannini están muy profundamente conectadas y esto va a parecer un poco corporativo pero son las palabras de Humberto yo no la suscribo pero son de él. Me parece que en estas entrevistas Humberto exhibe y argumenta en primer lugar su profundo desacuerdo con el modelo privatizador de universidad que proviene de los decretos de la dictadura militar y da muestras de un cierto optimismo bastante crítico por otra parte en varias de sus expresiones también sobre la universidad que viene y sobre los impulsos que este futuro posible ha recibido del movimiento estudiantil desde el año 2006 sin que haya tampoco en Humberto digamos a pesar de que tiene mucha admiración por algunos de los líderes del movimiento estudiantil como se ve en las entrevistas sin que haya tampoco una depositada una confianza absoluta en lo que hagan los estudiantes y los jóvenes porque bueno porque eso también es algo que tiene que ser deliberado por todo bueno en primer lugar entonces este modelo privatizador le parece a Humberto que con el golpe militar primero por eso les advierto el tema universidad y universidad de Chile se quebró la universidad de Chile no algo sino la universidad entera la hicieron pedazos le quitaron un elemento muy importante que era la educación la dejaron con pura teoría eso fue para las humanidades que es una rama importantísima de la universidad un golpe de muerte luego le quitaron las regiones o sea realmente fue dice una muerte de la universidad no la muerte porque nunca murió pero fue un momento muy triste y agrega la apertura de otras universidades que nunca puede ser algo malo en sí mismo fue una estrategia para seguir hundiendo a la universidad de Chile porque los escasos recursos del fisco se distribuyeron entre las otras universidades que ganaban plata por su cuenta a tal punto que la universidad de Chile se tentó y también empezó a ganar plata esto es en el paracaídas de noviembre del 2014 hay varios otros momentos en esta entrevista en que Humberto vuelve sobre la universidad ante una pregunta del entrevistador sobre la universidad de Chile dice por ejemplo que ella tiene que contribuir a la igualdad pero no a la igualdad ante la ley sino ante la vida y agrega más adelante una universidad que no quiera hacer negocios que su fin principal sea estar en el universo de los seres humanos en la historia vamos a ver tal vez con otro texto como esta idea de universidad en la historia se profundiza en el caso de Humberto algo como eso le parece que en parte por lo menos existió en Chile especialmente en los años 60 y a comienzos de los 70 en una época buena de la universidad de Chile dice digamos en los 1970 hasta el 60 hasta el 70 más de la mitad de los profesores teníamos jornada completa eso significaba que nosotros vivíamos en la universidad conocíamos a los alumnos estábamos en los patios hacíamos clases conocíamos la vida de la universidad por dentro y ahora usted mira y todos los profesores son profesores pasajeros que andan en taxi de una universidad a otra y en la entrevista con The Clinic de diciembre recuerda los rectorados de Gómez Millas en la universidad de Chile y de Castillo Velasco en la universidad católica como grandes momentos de la universidad chilena en la entrevista con The Clinic Humberto trata de nuevo el tema dice lo que se necesita es que la universidad sea y aquí recuerdo lo que acaba de decir Olga que la universidad sea un lugar de convivencia pero esto depende en primer lugar de factores materiales también la universidad se ha vuelto un lugar en donde se aprovecha al profesor de una manera inaudita y subraya un negocio de profesiones no es una universidad hay universidades que pueden dar muchas profesiones pero dan posibilidad de que la gente serenamente y repite serenamente se dedique a su vocación y se entregue a ella con amor quizá tener una profesión sea hoy día lo más urgente pero yo creo que nadie quiere ser solamente quiere tener solamente una profesión la profesión tiene que ser también una manera de mirar el mundo y sin embargo Humberto como decía al comienzo ve el presente con un optimismo moderado dice del momento actual a fines del 2014 creo que son momentos en que está ocurriendo un cambio es muy doloroso porque hay una gran resistencia pero ojalá ocurran los cambios y cree al mismo tiempo sin embargo que la reforma educacional se hará como todo en Chile desde los años 90 dice a la medida de lo posible y además con economistas de todos los pelajes pero no con profesores lo cual pone como les digo un tono de bastante moderación en este optimismo general que él sin duda tiene sin embargo encuentra en la reforma educacional temáticas importantes como sobre todo el tema de la gratuidad que es uno de los que más le convoca su pensamiento cree que una respuesta importante frente a la crisis de la universidad después del despojo es que se preocupen dice realmente por las carreras que importan al país y la gratuidad es una buena noticia para la gente que quiere estudiar esas carreras suponte tú un muchacho o una muchacha que quiere estudiar agronomía astronomía perdón astronomía no agronomía es una carrera con la que nadie se hace rico filosofía menos todavía pero son carreras que son como la sabia para que otras carreras menores tengan fundamento esas carreras menores aclara no es que sean más chicas o más malas es que son intelectualmente derivadas de las otras como por ejemplo la medicina es derivada de la biología o de los avances en biología y la gratuidad es además una buena noticia le parece porque es un derecho de nacimiento nadie nos llamó a existir en la vida llegamos simplemente todos y todas y los pobres y los ricos llegan a la vida igual pero llegar a la vida significa una obligación de la sociedad si quieres seguir siendo una sociedad histórica y no una sociedad anónima una sociedad de lo que hay dice es una sociedad de los que se fueron pero sobre todo de los que serán los que serán solamente serán porque hay un cuerpo inteligente que se preocupa de eso de la continuidad de las naciones y el entrevistador pregunta de nuevo como se ha preguntado tanto durante todos estos debates en Chile si entonces los ricos tienen que estudiar gratis también y Humberto responde pero sí son ciudadanos también tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos además dice así se pueden ir contra los papás un muchacho o muchacha de 17 años debe determinar su propio destino no los padres entonces por eso también es un argumento que él da muy importante en favor de la gratuidad de la educación sobre filosofía unas pocas notas que son tal vez un poco menos explícitas en las entrevistas la tarea de la filosofía para Humberto es sobre todo la de un creador la de un investigador no la de un historiador de la filosofía aunque también él lo fue de gran manera sobre Aristóteles o algunos medievales por ejemplo pero también de una manera muy importante para el modo en que concebía la filosofía Giannini fue profesor profesor secundario primero y luego universitario dice sobre esto en su entrevista con The Clinic pensando en lo que hoy vale la pena enseñar creo que un tema muy serio ahí es el de la pertenencia y esto tiene que ver tal vez un poco con la entrevista o con las palabras que acabamos de escuchar de Humberto la pertenencia a una sociedad y que lo que es más importante en la vida es el vínculo de nosotros incluso en eso estoy ahora pero en eso como necesidad de enseñarlo a través de todos los ramos y en la filosofía esencialmente y con eso se vuelve dice a Sócrates a Espinosa seres tan distintos ¿no? pero con ello se vuelve a una filosofía que está pensando en la vida humana más que en la eternidad sí a mí me gustó hacer clases en liceos una filosofía entonces cuyo centro es la vida humana es algo que Humberto repite precisamente al final de la entrevista unas palabras que me parecen muy memorables yo sigo enseñando a Sócrates dice padre del diálogo callejero abierto pero con un significado profundo sigo pensando en él y si se puede tener filosofía mi filosofía de centro es el sentido común no abandonar nunca el sentido común la filosofía no puede abandonarlo ya que no tenemos universo dice porque se fue muy lejos tenemos mundo el mundo de nosotros eso para mí es muy importante y eso me lleva a dos consideraciones últimas primera que me parece que no es extraño por esto que Humberto haya sido un filósofo de la ciudad un filósofo de la calle un filósofo civil un filósofo cívico su tema decía también en estas entrevistas no era la política pero probablemente sus combates por la tolerancia sus recorridos de la ciudad su experiencia de la exclusión y el autoritarismo lo fueron llevando lentamente a la polis a la democracia y últimamente también a revitalizar su reflexión sobre lo común y lo público sobre la educación y la exigencia de gratuidad que acabamos de comentar quiero destacar por último como un testimonio personal su compromiso con sus compañeros de trabajo exonerados o exiliados durante el régimen militar es esto lo que lo lleva primero a fundar para mantener el diálogo filosófico de acuerdo con sus exigencias interpersonales mínimas el departamento de filosofía de la sede de Santiago Norte y lo que lo lleva luego a defenderlo cuando las condiciones externas del autoritarismo vuelven a ser el diálogo imposible fue un hermoso espacio y un hermoso trabajo muy yaniniano muy único y muy en el espíritu de Humberto un hermoso trabajo digo de filosofía conversaciones interminables en un contexto de confianza en un contexto de comunidad de experiencia en común lecturas de nuestros propios trabajos conversaciones preparación en común de una revista de muy buen nivel sin ninguna preocupación por las indexaciones apertura interdisciplinaria a la psiquiatría la medicina el derecho que estábamos en la sede norte en ese momento y que abrió para nosotros sus compañeros de trabajo y para nuestros estudiantes múltiples perspectivas e inquietudes intelectuales que nos marcan hasta hoy muchas gracias bueno buenos días primero parto celebrando esta convergencia de universidades que nos habla también de que lo público no es necesariamente lo estatal y que se cumple de alguna manera con las expectativas de Humberto lo llamo Humberto no quiero llamarle todavía Humberto por eso cuesta encontrar el tono como me lo sugería Claudia Gutiérrez en un correo cómo referirse a estos dos grandes temas la universidad y la filosofía y al mismo tiempo referirse a Humberto para quien lo personal lo cercano eran mucho más importante que las grandes ideas puesto que gran parte de su pensamiento tiene que ver con lo pre-teórico entonces para eso busqué en algunos documentos tengo otro texto que dejaré en suspenso porque justo poco antes de la muerte de Humberto Giannini yo estaba trabajando la filosofía en Chile desde el punto de vista ensayístico y desde ese punto de vista tomaba desde Enrique Molina que habla en términos de confesión Jorge Millas que habla en términos de individualidad y de la universidad también Humberto Giannini que habla también en términos de la diferencia entre técnica pensamiento y sobre todo de lo pre-teórico entendiendo con eso que este vínculo de la conversación de la convergencia tenía que ver con el ser con también Mitzel jadegueriano que jadeguer lo abandona rápidamente pero que sin embargo Humberto permanece prácticamente en todos sus libros entonces cómo referirse a estos dos grandes temas desde un pensamiento que no tiene grandes temas en el sentido teórico de la palabra sino que en un sentido de la acción ¿no? de la acción de lo que se dice de lo que se dice como acción en ese sentido me encontré al azar con un texto de José Echeverría la obra de Humberto Giannini un modo diferente de filosofar es interesante como lo lee José Echeverría porque lo lee atentamente lo lee completamente ¿no? y en esa completud dice debo reconocer que me obsesioné con esta lectura porque lo más propio de Humberto no es decir sino insinuar y entonces quiero referirme entonces a esta relación filosofía y universidad con ciertas insinuaciones porque no hay un libro que hable de forma prioritaria de la universidad ni de la filosofía como cuando uno dice filosofía dos puntos es tal cosa entonces la pregunta es y a propósito titulé este texto por algo que voy a decir más adelante los contratiempos de Humberto contra guión tiempos porque cuando uno se hace la pregunta ¿qué es universidad para Humberto? está efectivamente lo que decía Carlos Ruiz recientemente su adhesión a la Universidad de Chile pero también están otros textos los primeros de crítica al modelo más empresarial del año 1981 hay un texto defensa de la filosofía donde lo que dice primero parte criticando justamente el que la universidad sea un lugar empresarial sea un lugar donde uno compra un oficio para terminar diciendo que la filosofía tendría que ser básicamente formación y cuando empieza a hablar de formación se refiere también a la base humanista de toda sociedad nacional no se puede prescindir dice de la lengua nacional no se puede prescindir en un país a nivel de la educación escolar y universitaria tampoco se puede prescindir de la historia como forma de memoria y no se puede prescindir de la formación que es lo que entrega la filosofía formación que tiene que ver con vincularnos con los logros y las frustraciones humanas o sea eso digamos era por lo menos el año 81 lo que él definía como filosofía como ejercicio de la filosofía habiendo decidido dicho perdón al comienzo del texto que él se inclina por este pensamiento pensante y no por el pensamiento pensado habiendo dicho que también cuando se enseña filosofía no se puede administrar de a poco o se entra de lleno en la filosofía no hay introducciones o no se entra pero sin embargo él pensaba la filosofía para la enseñanza secundaria lo que justamente le dolió cuando estas dos instancias se se separaron entonces tenemos esa como una de las escenas la crítica al pensamiento que vuelve la filosofía una empresa pero también tenemos una universidad antes de la dictadura y hay una escena que quiero relatar contra la que también se revela Humberto Giannini esto lo dice fundamentalmente cuando habla de Jorge Milla en la introducción que hace al libro que publicó Max Figueroa sobre Jorge Milla un gran libro donde Humberto Giannini dialoga con Jorge Milla a quien en esos tiempos se lo acusó de habitar en una torre de marfil no sé si voy a encontrar la cita pero puedo recordar de memoria la anécdota como siempre Humberto insinúa en el contexto como les digo de una escena recuerda la vez que Jorge Milla su profesor estaba tratando de hacer clases cuando todos los alumnos debían irse a una marcha estamos hablando del momento previo a la reforma antes antes él dice que incluso las revueltas de París en ese momento entonces dice Jorge Milla nos habla nos detiene en ese contratiempo en que los alumnos se encaminan hacia la contingencia que él aplaude pero que sin embargo Jorge logra detenerlos un instante hace clases en ese momento y a eso le llama quizás la filosofía y también la universidad sea ese contra guión tiempo en que no pasamos y ahí quiero hacer intervenir un no sé si un concepto pero una experiencia que está que es fuerte en la obra sobre todo sobre la reflexión cotidiana que es el pasar ¿no? esta definición que Humberto Giannini incluso sustituye esta es la parte quizás más ambiciosa del pensamiento de Giannini sustituye al homo o al animal racional por el animal aviator ¿no? el transeúnte porque justamente en esta anécdota habla del pasar este pasar que se ha entendido como desplazamiento topográfico de la casa al trabajo la calle la plaza y el bar pero no lo dicen en la reflexión cotidiana que este pasar tiene un momento activo y otro pasivo cuando se refiere a Jorge Milla y justamente cuando él los detiene en este pasar es que no sé si encontraré parece que no la referencia exacta pero en ese momento de detención lo que él quiere decir es cuando nos vinculamos a un pasar activo a este contratiempo en el sentido de no estar nunca de acuerdo en una circulación que no sea pura incertidumbre entonces él define la filosofía como ese momento en que suspendemos la certidumbre y nos quedamos entonces en esa especie de pasillo pasadizo entre la contingencia y la detención ¿no? entonces en ese sentido me parece que la universidad en sus múltiples crisis en Chile está por lo menos enfocada desde el punto de vista de Humberto de Humberto Giannini bajo esta insinuación ¿no? de convergencia de contratiempo de incertidumbre bajo cuyo no sé no quiero decir esquema pero impronta por lo menos trabajó habló Humberto Giannini muchas gracias buenos días antes que nada muchas gracias por la invitación a Olga a Valentina a Claudia ¿se escucha? ¿no? ¿ahí? perdón en honor al tiempo que me pidieron al que me restringiera voy a leer un texto que preparé el año 82 Giannini escribía algo que expresa muy bien lo que sentimos mucho los que estamos aquí a finales de noviembre del año pasado decía que la muerte de Jorge Millas como toda tragedia nos encuentra desprevenidos en esa misma oportunidad dado un consejo que me parece podríamos seguir nosotros también decía acaso lo que más importe lo que más puede alentarnos hoy sea recordar la estatura humana de ese hombre que tuvimos el privilegio de conocer y dejar para tiempos más propicios el examen concienzudo de su obra haciendo médico de este consejo pretendo seguir las directrices de las organizadoras de este evento pensemos me escribían en unas palabras de un tono por así decir amistoso libre que conmemore y recuerde a Janine en lugar de una conferencia sobre su pensamiento la conmemoración el recuerdo debía ser el objetivo la amistad y la libertad el tono difícil tono como dijo Cecilia Sánchez propongo una evocación que podría describirse más bien como una invocación una que recuerde y conmemoria a Janine en tanto que nos traiga su palabra aquí y ahora desde el cariño una que nos permita escuchar los ecos de su palabra los efectos de su voz sobre nosotros hablaré por supuesto de esos efectos sobre mí difícilmente podría ser de otra forma pero imagino que más bien espero que algunos de ustedes se identifiquen con lo que voy a relatar comenzar con una confesión nunca fui alumno de Janine no asistí a sus clases ni me dirigió la tesis tampoco fui su colega directo ni tuve la suerte de contarme entre sus amigos sin embargo no hay ningún pensador ningún profesor que me haya influido más que él nadie ha sido tan radical para mi trabajo y mi vida académica como él eso por supuesto podría ser nada original muchos de los que estamos aquí ahora tal vez la gran mayoría de nosotros tenemos algo en común el haber sido tocados por Janine por tocar aludo a ese gesto tan simple tan básico tan breve pero que tiene el poder de ser tan radical que nos cambia el rumbo que provoca una alteración definitiva en la dirección y el sentido de nuestra vida uno quiere un quiebre que bien puede ser doloroso por su ocurrencia y sus consecuencias de esa inflexión dramática quisiera hablar porque siguiendo a Janine tal vez de eso se trata la filosofía misma pues como dijo en algún momento ella cito es desgarro por más sereno que parezca más serena que parezca la mirada del filósofo haré entonces una breve crónica del desgarro o dicho de otra forma el itinerario en una desformación creo que he leído gran parte de lo escrito por Janine pero son unos pocos los pasajes que se han vuelto radicales para mí tan solo algunas frases únicamente tres en realidad diseminadas en diferentes libros son los que me cambiaron el modo de entender la filosofía podría parecer que eso es poco quisiera observar en contrario que habiendo leído obras completas de algunos autores obras mucho más voluminosas que la de Janine escritos que se han vuelto importantes en mi trayectoria y que son centrales en la historia de la filosofía como son los de Kant por ejemplo no hay en ellos frase alguna que pudiera compararse con sus efectos con estas tres frases de Janine a las cuales me refiero la primera de ellas que a estas alturas se me ha transformado casi en un lema es aquella con que abre la reflexión cotidiana cuando dice eso de que la filosofía tiene un aspecto esencialmente autobiográfico o incluso diarístico complementa esta afirmación una críptica y sorprendente nota al pie en la que se lee el diario de vida como método filosófico de inmediato aunque brevemente Janine explica diciendo que a lo que se refiere es a que la filosofía no debe desterrar de sus consideraciones la manera en que el filósofo mismo está implicado y complicado en aquello que explica de lo contrario advierte corre el riesgo de perder su seriedad vital sus referencias concretas en un gesto anti o contra hegeliano si se quiere sin esperar el atardecer para elevar el vuelo sin dejar que los acontecimientos ya hayan tenido lugar para llevar la historia al concepto Janine nos llama a involucrarnos con lo que pensamos a incorporarnos en los problemas que analizamos esa es la filosofía que parafraseando a Janine no exilia de la reflexión el modo en que el pensador está implicado y complicado en lo que busca explicar o aludiendo al título del libro de Cecilia Sánchez es la filosofía que deja de ser una disciplina de la distancia esta frase de Janine fue un remesón no solo porque que no solo puedo perdón que solo puedo calificar de catástrofe de hecatombe cuyas consecuencias sigo experimentando luego de años de estudio de arduo trabajo de lectura buscando comprender a los más grandes pensadores de la filosofía occidental caía en el sentido literal de caer en la cuenta de que no estaba para nada implicado ni menos complicado en todo eso que era tan solo un visitante un turista en las interesantes y seductoros pasillos de un impresionante monumento nos enseñan como trabajo filosófico usando la irónica expresión de Nietzsche un simple cascar nueces porque solo los genios tienen voz filosófica nos inculcan que estamos fuera de la historia del pensamiento filosófico y que por lo tanto solo tiene sentido comportarse como un docto para seguir con las referencias a Nietzsche nos adiestran en un estilo de trabajo que no admite el yo pues el sujeto de la enunciación no debe aparecer pero Janine hablaba de una filosofía como diario de vida de estar implicado y complicado en aquello que se explica el eurocentrismo se me apareció entonces como un asunto central Janine mismo lo tenía muy claro y al ser invitado a la feria del libro de Cuba habla de ello se refiere allí a que cito queremos hablar con Europa y no entre nosotros a que cuando nos referimos a algún autor generalmente lo hacemos autores europeos anota que sin embargo ellos no quieren saber nada de nosotros no existimos conoce corona el comentario diciendo que se trata de una comedia un poco ridícula lo más radical sin embargo es la frase con la que cierra el comentario dice Janine con toda convicción que cito nosotros somos actores del drama humano al mismo nivel pero desde otro lugar somos actores del drama humano en Chile en América Latina de allí que Janine pregunta expresamente ¿qué disciplina de la filosofía me impide a mí mirar la realidad inmediata aquella en que yo participo en la que de alguna manera tengo que colaborar con mis ideas para que sea una sociedad respetable? colaborar es el verbo en el que se encuentra el estar complicado e implicado a modo de ejemplo no podía ser de otra manera Janine alude justamente a Janine yo mismo dice nuestro pensador soy profesor de filosofía medieval y nunca he dejado referirme a los problemas del mundo contemporáneo y también me he referido en algunos momentos a los problemas chilenos perdón la frase que produce una segunda torsión una que sigue el sentido de la anterior es la siguiente pretendo dice Janine no llegar tarde a comprender las cosas de mi mundo y de mi tiempo proyecto que jamás un pensador debiera perder de vista la filosofía que se enseña en las universidades esa que se escribe con mayúscula pretende ser universalmente válida y por lo tanto no reconoce como relevante su lugar el contexto histórico y geopolítico de los autores sería innecesario en este esquema puesto que se le debe estudiar fuera del espacio y del tiempo en una suerte de mesa de disección aparece entonces Janine el filósofo diciendo que busca comprender las cosas de su mundo de su tiempo y que ello sería algo que ningún pensador debería olvidar contra una filosofía de museo una que está muerta se levanta Janine para él aludiendo expresamente a la distinción entre profesionalistas y críticos acuñada por Jaksic cito la profesionalidad de la filosofía implica necesariamente una referencia a la vida social o si no si el filósofo por miedo prudencia u otra razón no se refiere a lo social es un filósofo a medias insiste luego sobre el punto cuando dice los filósofos deben preocuparse de la sociedad si no no están haciendo todo lo que pueden hacer incluso como profesores la filosofía tiene que tener una raíz en el centro de la realidad y una parte de la realidad es la realidad social la historia de la filosofía los textos y obra de los grandes pensadores adquieren entonces todo un nuevo sentido se vuelven vigentes Janine le explica a Faride Serán que en su opinión cito el filósofo el filósofo que no es vigente no es filósofo me interesa a Platón porque lo considero vigente cuando enseño a Platón o hago filosofía medieval pretendo hacer una filosofía vigente me interesa al hombre de hoy si no interesara estaría haciendo filosofía de museo algo cercano es lo que le dice a Jaksic en otra entrevista un par de años antes a mí me parece dice Janine que una filosofía que no le abre al tiempo en que uno vive es una filosofía muerta y en ese caso yo no la estudio por ejemplo a mí me parece más muerto Hartman que Platón y cuál es el indicio que yo con Platón puedo volver a Santiago de Chile en cualquier momento pero no con Hartman el tercer pasaje al que quería referirme es el que provoca la tercera ruptura dice Janine deseo ponerme muy cerca de la vida lejos del gabinete de estudio a contemplar cómo transcurre lo efímero lo cotidiano en el seno de lo eterno luego de leer este pasaje abandoné mi oficina dejé de visitar las bibliotecas y mentarlo a trabajar en los cafés del barrio nos enseñan una férrea disciplina de fichadores nos inculcan el rigor la seriedad y la exhaustividad somos claramente disciplinados corporalmente disciplinados Foucault acuña el término biopolítica que tiene evidentemente una pata en esto nuestros cuerpos han sido domesticados deformados no dejo de pensar en la primera clase de filosofía contemporánea en la que Raúl Veloso nos advertía que si queríamos dedicarnos a la filosofía había que criar carnes en el culo miles de horas me pasé sentado en una oficina escribiendo una tesis sobre Kant tantas horas que terminó por curvarseme la espalda Giannini entonces me libera con una sola frase con solo manifestar su aspiración de ponerse cerca de la vida hablar de filosofía que acompaña los acontecimientos del mundo los observa y por eso mismo tiene una innegable función descriptiva y un ineludible perfil crítico se trata según dice de mirar la realidad para mostrar sus escorzos sus contornos para describir con atención y delicadeza sus perfiles más escondidos poniendo en evidencia sus cumbres más altas y sus abismos más insondables la invitación es a estar en el mundo como un filósofo fotógrafo uno como el Roberto de las babas del diablo de Julio Cortázar como se dice en el cuento cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento de no perderse ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra o la carrera trenzas al viento de una chiquilla que vuelve con el pan o una botella de leche Kotarsar mismo describe de manera brillante este gesto cuando habla de pensar fotográficamente de las escenas el mismo Giannini en la entrevista a Faride Serán se refiere de Faride Serán se refiere a esta idea una especie de periodista filósofo pero callejero dice Giannini al que le gustaría captar los problemas de alguna manera fotografiarlos aunque la fotografía no es índice de la realidad pero si estar muy atento a los problemas del hombre contemporáneo solo tres frases de Giannini bastaron para desmoronar las convicciones que había ido arraigando durante una extenuante formación de cerca de diez años en este caso corrijo lo que decía al comenzar no se puede hablar de un simple tocar parece mucho más acertado hablar de abofetear estos pasajes me golpearon la cara haciendo trastabillar y caer le deo a Giannini algunas de las convicciones más profundas sobre las cuales baso todo mi trabajo hoy de no haber sido por estas frases posiblemente no estaría aquí muchas gracias hola hola a todas y todos querida Luisa y por supuesto a las organizadoras de este evento homenaje muchas felicitaciones por ello y mucho agradecimiento también por permitirme estar en él y a Humberto por supuesto querido Humberto que pena no podría abrazarte salvo en palabra y con palabras no preparé absolutamente nada sino que me dejé visitar por recuerdo en las últimas horas desde ayer hoy día en la mañana mucho recuerdo a Humberto lo conocí como profesor profesor de filosofía medieval lo que recordaba recién Pepe Santos en la Universidad de Chile pero después cuando llegué a la Norte año 74 creo que fue eso hace mucho tiempo nos hicimos muy amigos nos hicimos muy amigos y esa amistad perduró perduró permanentemente hicimos cosas juntos me acuerdo el año la Cecilia se acuerda el año 79 si no me acuerdo estuvimos trabajando preparando un proyecto que finalmente fue aprobado por la Dirección Técnica de Investigación de la Universidad de Chile que se llamaba Arqueología de lo Cotidiano yo me tuve que ir a Alemania así que no seguí me perdí la visita a los bares y a las plazas y todo eso que hizo Humberto con Cecilia con Adriana Valenzuela con Luis Tirso Troncoso un precioso proyecto que fue el origen justamente de la reflexión cotidiana yo me acuerdo que le mandé con Olga unos textos sobre la cotidianidad desde Gramsci desde Alemania y bueno esa fue la contribución la única contribución que puede hacer a esa investigación tan rica hay otra cosa que me acordé me acordé de algunas cuestiones bueno por supuesto tuvimos un proyecto junto un Fondesit junto con Humberto del año 90-91 me parece fue dos años o algo así de ahí surgieron algunos libros pero surgió también un libro que quedó inconcluso que nunca fue nunca fue terminado ni publicado que se llamaba Historia de la Ética o algo así tenía un nombre más interesante que es el subtítulo de Historia de la Ética que lo trabajamos en conjunto con Humberto pero que hoy inconcluso yo creo que nadie sabe mucho de esa cuestión nos distribuimos los capítulos yo por supuesto no lo discutí a Aristóteles a Humberto después de un tironeo le solté a Platón pero me quedé con los sofistas me quedé con los epicuros creo que creo que los estoicos los tomó Humberto también medieval no toqué discutimos Kant me quedé con Kant y él por supuesto con Spinoza y así y fue un texto que quedó como decía inconcluso después de largo intercambio por ahí deben estar los manuscritos no sé si los manuscritos de Humberto deberían estar de ese libro de ese proyecto hice el dedo de Diógenes fue con ese con ese proyecto que escribí esa cuestión bueno pero el asunto es a partir de esos recuerdos a partir de esos recuerdos preguntarme cuando cuando lo voy a decir de otra manera me puse a ver también algunas cosas que había escrito sobre y para Humberto preguntándome en qué momento hacía referencia a la universidad en eso he escrito nunca curiosamente nunca nunca pensé en la relación filosofía y universidad cuando escribí sobre o como decía para Humberto nunca lo mencioné y me pregunté por qué y pensé que tal vez porque Humberto tenía clara la condición de ficción de la universidad el hecho de que la universidad es una ficción el hecho de que el claustro es una ficción y que es fuerte mientras seguimos creyendo en ella como ficción y deja de serlo empieza a ser débil cuando la sentimos como un refugio que creo que nos pasa mucho muchas veces en la universidad sentir que ese es un lugar para protegerse del medio externo de las amenazas y vicisitudes de la exterioridad la universidad es una ficción yo en realidad la única manera que tengo de creer en la universidad es como ficción creer también en el claustro como ficción hoy día lo que impera es como el interés por realizar esa ficción y creo que muchas de las cosas que aquí se han realizado quiere decir hacer la realidad que pierda el carácter de ficción y con eso pierde su fuerza muchas de las cosas que se han dicho aquí que se han recordado aquí que decía Humberto creo que tiene mucho que ver con eso en el sentido de cómo nuestra universidad contemporánea y esto por supuesto no solamente es el caso de Chile sino que un caso mundial planetario global está dominada está modelada por lo que uno podría llamar o por lo menos lo que a mí me gusta llamar el modo neoliberal de producción del conocimiento que un modo que no tiene nada de nuevo en realidad es una cuestión que viene de la más rancia antigüedad en términos de lo que uno podría llamar la ontotereología de la producción por poner algún título rimbombante pero aquí me refiero con esto aquí me refiero con eso del modo neoliberal de producción del conocimiento me refiero a la inscripción internacional estas son como las exigencias sobre todo esto es importante para los cabros que están y las cabras que están mostrando hoy día filosofía inscripción internacional profesorías intercambios congresos sociedades etcétera todas esas cuestiones tenemos que estar metidos si queremos hacer algo que se parezca a la filosofía o algo que se parezca a lo que nos dicen que es la filosofía en la universidad que tenga algún tipo de presencia algún tipo de vigencia algún tipo de efecto o impacto inscripción internacional poder por supuesto administración decisión prestigio técnica que es operatividad eficacia finalidad y por suerte mercado aunque sea simbólico el mercado que suele ser para la filosofía cálculo opción y capitalización eso es me parece a mí como la tendencia actual y ya por muy largos años por muy largas décadas que impera en la universidad en términos de lo que se le exige a la gente que se forme en filosofía desde luego también en la otra disciplina pero estoy pensando fundamentalmente en la filosofía ahora contra eso y con Humberto yo sostendría y creo que esto es una cosa que compartíamos muy íntimamente con Humberto que jamás se ha producido un solo conocimiento por nadie en la universidad en su interior sin que ese interior sea radicalmente alterado por el exterior por algún exterior y particularmente por esos exteriores que son los locales los contemporáneos los actuales aquellos que nos afectan directamente no hay producción interna del conocimiento en la universidad en la universidad no es un lugar para producir conocimiento en esos términos en términos de un claustro protegido en términos de un claustro reservado eso no dialoga con nada ni con nadie yo creo que Humberto tenía muy claro esto y de ahí la importancia para Humberto de la clase que nunca la dejó porque para él era totalmente vital que era un lugar de producción justamente del conocimiento y del saber porque en ese espacio uno se encuentra con lo exterior porque se encuentra justamente con intensidades de deseo de expectativas de esperanza que son las y los estudiantes que ponen justamente en cuestión y ponen por así decir en un estado de emergencia al profesor por eso la importancia de la clase para Humberto por eso la importancia también de la educación para Humberto por eso los lamentos profundos que Humberto expresa lo recordaba Olga respecto de la pérdida de las pedagogías en la universidad de Chile yo estudié licenciatura en filosofía no estudié pedagogía en filosofía pero para mí está claro que la realidad social de la filosofía son las pedagogías no la licenciatura la licenciatura de espacio también reservado entonces si uno no tiene vinculación con eso si uno no quiere dialogar con personas y particularmente dialogar en esos términos en términos educativos en términos en que uno mismo se expone en que no solamente le expone a alguien sino que uno mismo se expone en términos de justamente instalarse en lugares y espacios de la exposición de la exposición diría los mismos términos que mencionaba Humberto en ese video que veíamos hace un momento en términos de comunicación una comunicación en que ante todo nos comunicamos a nosotros mismos abriéndonos en vínculos y como vínculos si creo poder recoger bien lo que decía Humberto al principio de ahí como decía la importancia para Humberto de la clase de ahí la importancia para Humberto de la educación de ahí la importancia para Humberto del escenario social del espacio social como un espacio de realidad y de realización de la filosofía eso que se da en la palabra hablada que se da en la oralidad el filósofo de la palabra un filósofo de palabras pero también de la palabra eso eso también tenía lugar en su escritura o sea también creo que es un tema que hay que mencionar Humberto no era especialista en nada de hecho se le podría haber discutido muchas veces su interpretación de Kant no creo que sea muy buena el espacio y tiempo tampoco creo que sea muy precisa su interpretación de Heidegger pero sin embargo lo que él podía hacer con eso era absolutamente inédito inaudito no son los especialistas los que hacen la mejor filosofía diría yo yo creo que ese es uno de los problemas hoy día justamente que la filosofía tendía la especialidad de una manera absolutamente obscena Humberto practicaba el ensayo y esa cuestión me parece fundamental porque eso tiene que ver también con América Latina o sea la escritura latinoamericana es ensayística y una cuestión que nosotros tenemos de la que tenemos que hacernos cargo me parece súper bien especializarse en cosas me parece súper bien escribir artículos muy rigurosos y muy especializados porque es una exigencia justamente de la formación filosófica uno no hace filosofía sin rigor desde luego pero la manera de comunicar la filosofía por escrito también tiene un cierto una virtud también tiene una cierta especificidad y una especificidad entre nosotros que yo tiendo a ver justamente el ensayo como modo comunicativo del pensamiento decía que Humberto nunca fue un especialista y que la universidad hoy día está dominada por ese modo de producción al que hacía referencia recién que exige de la especialización un cierto perfil un perfil específico que no es el perfil de toda especialización posible sino aquel que es congruente y pertinente para ese modo de producción unas últimas cosas ensayo en Humberto era una práctica de la filosofía una práctica de la comunicación una práctica también anecdótica pero también era una práctica de la metafísica y yo comparto con Humberto creo poder compartir con Humberto la convicción de que sin metafísica no hay filosofía o sea que la filosofía es metafísica esencialmente y eso yo creo que era una convicción profunda de Humberto solo eso sí en la medida en que metafísica ética y política estén vinculadas esencialmente última cosa dentro de la visitación de recuerdos se me ocurrió empezar a mirar como decía recién no encontré ninguna parte donde hablar de universidad hablando de Humberto se me ocurrió empezar a mirar una cosa que encontré o sea me acordé de una cosa un amigo de la Diego Portales que hoy día está publicando libros muy bien que está publicando los libros que debería estar publicando la universitaria de la Universidad de Chile lo que está haciendo la Diego Portales Adam Mendo un poeta un querido amigo me pidió republicar el deodio entonces yo empecé a buscar los archivos arcaicos de ese texto que como digo tiene mucho que ver con mi diálogo con Humberto Llanini vas y le dije a Humberto Llanini ahora cuando te voy a haber seguido diciendo Humberto me encontré con una cosa chistosa que es una solapa es la solapa que nunca se publicó ahora se va a publicar una segunda edición voy a meter esa solapa pero avergonzadamente la solapa dice que el libro es un intento de reinscribir la filosofía en Chile patudez infinita por supuesto pero bajo una condición bajo una doble condición que la condición de dos nombres amados que eran puestos entre comillas Humberto Llanini y Patricio Marchand el libro yo lo terminé unos meses después de que había muerto Patricio creo que eso es una para mí es una cuestión que me dijo algo justamente de esta suerte de diálogo de conversación que no puedo dejar de mantener con Humberto permanentemente y por eso creo que es muy importante hacerle desde el lugar de Humberto Llanini casi tomando las palabras en su nombre un llamado a la gente joven que hoy día está entrando a filosofía antes de ser una disciplina la filosofía es una promesa es eso es ser un filósofo de la palabra que puede sostener la promesa y la filosofía como metafísica es esencialmente promisoria yo les llamaría a mantener esa promesa a lo largo de toda su trayectoria en la filosofía y a mantenerla no es tan difícil ya porque Humberto enseña el camino gracias muchas gracias profesora Sánchez y profesor Pablo Yarsún José Santos y Carlos Ruiz por sus contribuciones a la reflexión filosofía universidad a continuación la profesora Claudia Gutiérrez del departamento de filosofía de la universidad de Chile junto a Paquita Muñoz de la orquesta clásica de la USACH ejecutarán el dúo de violoncelos opus 36 primero y segundo movimientos alegro moderato andante sostenuto de Sebastián Lee chelista alemán del siglo XIX chelista alemán y y la música dejó del próximo la westo y la ámbar 3 pan 1 ¡Gracias! 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 Y los sonidos dan paso a los colores, en las flores que cariñosamente queremos ofrecer a Luis Aguiluz, escritora, gran y amada compañera de Humberto por 56 años, su Aguiluzita. Hará entrega del ramo, Valentina Bulo, profesora de la Universidad Santiago de Chile. Me van a excusar, porque me quiero subir al podio y ya no es edad para mí. Entonces, en honor de estos 56 años, quiero decir unas palabras, primero el agradecimiento a quienes realizaron esto que ha resultado maravilloso. Quiero también agradecer a la anfitriona del Instituto Chileno-Italiano, la señora Ana Mondaino. Montiano, ¿verdad? Mondavio, perdón. Pese a que hablo italiano, los apellidos de repente se me van. Quería compartir con ustedes y también con los jóvenes, yo hago clase todavía en una universidad privada, como es el destino en final. Y quisiera entonces decirles que logré ser la más tocada, ya que voy a recoger las palabras de José Santos. Fui la más tocada por Humberto, porque los 36 años son años. Tocaba, ojo, en todo sentido, tocaba también con el ángel de Humberto. Porque Humberto, como pocas personas, tenía como siempre ángel. Un ángel que afortunadamente a veces veo esos destellos en mis hijas, que son seductoras también. Y entonces, en memoria de su mandolino, que fue uno de sus instrumentos de seducción, su mandolino, sus canciones italianas, su picorísima serenata, su cariño, su devoción, porque también hemos envejecido juntos y nos hemos cuidado mutuamente, aunque es posible. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias, Luisa. Uno de los aspectos más destacados y decidores de Humberto fue el de su compromiso permanente con la educación, viviendo la experiencia de profesor la mayor parte de su vida, en un estilo de proximidad con sus estudiantes, con sus colegas de la universidad, y también con los profesores de enseñanza media, nivel en que por años compartió con ellos las aulas. Fue muy cercano a la red de profesores de filosofía en Chile, en las luchas por la defensa de la enseñanza de la filosofía en la educación media, que estuvo a punto de desaparecer de las aulas chilenas. Habíamos invitado a un profesor de la red, pero usted parece que no pudo venir, porque bueno, todos saben lo difícil que es salir de los liceos y los colegios en horas de clases. Entonces finalmente no pudimos contar con ese saludo y esas palabras conmemorativas. Entonces vamos a invitar, para cerrar este hermoso homenaje, al profesor José Jara, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso. Lo veo por allá, profesor. Lo esperamos acá. Yo anoté así un poco cómo salió algo para decir ahora, ¿no? No sabía cómo hacerlo. Yo escribí algún parrafillo por ahí inmediatamente después del fallecimiento de Humberto, ¿no? Pero una de las cosas que entre ayer, antes de ayer, se me cruzaron es a qué edad uno empieza a trabajar en filosofía. Y sobre todo pensando en esto de que Humberto no llegó a la filosofía después de la enseñanza media, inmediatamente, como nos pasó a muchos, ¿no? Sino que hizo otro recorrido por distintas cosas en su vida y después, más tarde, llegó al pedagógico, a Macul 774, ¿no? O no sé si era Macul o era... Era Macul, ¿no? Bueno, yo lo conocí ahí, aun cuando nunca tuve clases con él. Sí estuvo en algunas comisiones de examen, en un par de comisiones de examen, de fin de año, que en ese momento se usaba. Y, bueno, ahí nos conocimos y en el patio ahí de Macul y todo eso, ¿no? Y me preguntaba, bueno, hoy día es más común iniciar, empezar a estudiar filosofía, recién salido del colegio, del liceo, ¿no? En aquel tiempo, durante algunos años, para entrar, antes de que yo entrara, porque yo entré directo al liceo, digamos, ¿no? Pero creo que pedían dos o tres años en alguna otra carrera, ¿verdad? Para después entrar a estudiar filosofía. Eso es lo que he escuchado y me han dicho. Porque se requería una cierta madurez que, claro, recién salido del colegio uno no tenía, ¿no? Es lo que se pensaba. Eso se eliminó después, ¿no? Ahora, es posible que no tenga mayor importancia si llega a la filosofía directa del colegio, del liceo, o algún tiempo después. Lo que importa es, seguramente, una cierta estructura y estilo de personalidad, ¿no? Que en este caso, con Humberto, parecía clara. Una cosa que recuerdo de aquel momento, de aquellos años en Macul, es que, comienzos de los 60, ya estaba estudiando, ¿no? Como de costumbre, no dejaba de haber conflictos teóricos y políticos, ¿no? Avanzada la década de los 60, los conflictos políticos fueron agudizándose. Pero también había conflictos teóricos, grupos, líneas filosóficas, tendencias, o como se quiera llamar. Y yo lo que recuerdo, y no sé, se me quedó grabado en algún momento, haber oído a algunos profesores, ¿verdad? Que decían de Humberto que era indeciso, ¿no? Que era alguien que no... Que costaba encontrar cuál era la posición que podía tomar frente a una determinada situación. Después, yo lo escuchaba en ese momento como estudiante, ¿no? Pero más tarde, claro, conocí a Humberto, ¿no? Creo que uno podría decir, en esos años nos hicimos amigos, él se acercó a mí. O sea, yo me acerqué a él a través de una reseña que escribí de un artículo sobre un libro suyo, y nos acercamos, y empezamos a conversar, y yo me sentía un poco apabullado por la presencia de Humberto, porque, bueno, era alguien, era un profe, digamos, ¿no? Era alguien de un peso determinado. Y mi impresión es que, claro, eso que se le achacaba de indecisión, ¿verdad? En algunas situaciones, de esto de las líneas políticas, filosóficas, teóricas, que se daban, creo que tenía que ver más bien con algo que, paulatinamente, yo fui aprendiendo a reconocer y a admirar en Humberto, que era su ponderación, su equilibrio, ¿no? Humberto tenía claras posiciones. Él tenía posiciones. Pero el hecho de que tuviera posiciones, ¿no? Y maneras de entender las cosas, no quería decir que de buenas a primeras lanzara lo suyo, ni menos que fuera a, por así decir, pontificar. Era ponderado, ¿no? Equilibrado. Y nunca yo le oí, ¿verdad?, sobre otros colegas, especialmente en la época en que después, bueno, yo me fui a Venezuela, estuve 15 años por allá, y cuando venía lo pasaba a ver. Y le preguntaba por lo que pasaba en el pedagógico, en la Chile. Y nunca le escuché a Humberto alguna frase en que descalificara a algún colega, ¿verdad?, de un modo que fuese, qué sé yo, tajante. Siempre encontraba, él tenía claro quién era quién, y lo podía decir. Pero lo decía de una manera que respetaba al otro, aun cuando ese otro estuviera en una posición distinta, totalmente a la suya. Y esa ponderación, ese oír al otro de alguna manera, ese estar en relación de algún modo personal con los otros, era algo que a mí me hacía sentir que la única manera como yo me podía enterar qué es lo que realmente pasaba en el pedagógico, había pasado en esos años, en que yo no estaba, y venía cada vez que podía, me daba claridad de dónde estaba cada colega. Era la voz que a mí me dejaba clarito, ¿no? ¿Quién era quién? Es decir, yo creía en su palabra, obviamente, ¿verdad? Tenía confianza en ella, ¿no? Y actuaba lo mejor que podía, ¿verdad? Cuando me encontraba, cuando iba al pedagógico, siempre volví, entraba, a pesar de los guardias azules y no sé cuánto que había en aquel momento, ¿no? Otra cosa que me sorprendía, me sorprendió en algún momento, en alguna conversa con Humberto, y no me acuerdo el contexto, digamos, pero era una duda que en algún momento a la cual llegamos, de cuando uno viaja, ¿qué pone en los papelitos que tiene que llegar? ¿Qué tiene que llenar ahí, entregar a Policía Internacional y todas esas cosas? ¿Profesor de filosofía o filósofo? Y él tenía dudas, ¿no? Tenía dudas de qué poner. Yo le decía, pero Humberto, tú eres... Yo tengo la misma duda, pero tú no puedes tenerla. Es decir, porque, bueno, has publicado, etcétera, etcétera. Está bien que yo las tenga, ¿no? Pero tú, de ninguna manera. Y, sin embargo, era, digamos, un reflejo de esa cosa tan personal suya, ¿no? Tan inmediata y de el verse a sí mismo como uno más entre otros, ¿no? Y que, ¿con quién se podía tener una conversación amable, tranquila, sin mayores conflictos, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención, y lo voy a relatar de esta manera, es cuando Humberto publicó La metafísica eres tú. Y la impresión que me produjo, digamos, no el libro, sino que el título, ¿no? Y les quiero decir que la primera cosa que se me pasó por la mente, que si Humberto le puso ese título a ese libro es porque estaba pensando en Luisa. La metafísica eres tú. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Y, claro, lo segundo es la segunda lectura. Yo siempre dije, bueno, ya, de acuerdo, sí, yo sé que quiere a Luisa esto y lo otro, ¿no? Pero, ¿no? La metafísica eres tú, eres tú mismo. Era la acepción, la otra lectura que hice de ese título, ¿no? Eres tú mismo, y cuando dices tú mismo, bueno, tu propia vida, ¿no? Y es algo, ¿verdad?, a lo que creo que Pablo aludió de alguna manera, con esto de la metafísica. La metafísica era un tema para Humberto, pero la metafísica que está arraigada en la propia vida, ¿verdad? En la propia vida y en esa medida, la metafísica eres tú, tú mismo quien escribiste esto. Y después, claro, la segunda lectura, Luisa. Para mí era clarito, ¿no? Después leí el libro, ¿no? Y, claro, no voy a hablar sobre eso porque ese es otro cuento, ¿no? Ahora, como no he escrito nada, escribí inmediatamente después que me enteré de lo sucedido con Humberto, un párrafo que creo que, no sé, lo mandé al correo de la UB, porque estoy hablando un poco por la UB de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, ¿no?, especialmente, donde, bueno, a Humberto lo invitamos varias veces y él siempre con toda... así, pero, por supuesto, es decir, además porque había vivido en Valparaíso, Valparaíso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que quiero referirme es que yo me enteré pocas horas después, muy poco después, de lo que sucedió en Luis Pereira, ¿verdad? En la entrevista que Daniel Oppenheim le estaba haciendo para el The Clinic. Y eso porque en aquel momento, ¿verdad?, digamos, en la noche, 8, 9, qué sé yo, estábamos en Valdivia, nos habían invitado junto a Martín Oppenheim, el papá de Daniel, ¿no?, que estaba haciéndose entrevista, y estábamos cenando, ¿no?, cuando Martín recibe una llamada telefónica, era su hijo, y le cuenta lo que le había pasado, ese día, hacía poco rato, que estaba entrevistando a Humberto, y bueno, pasó lo que todos sabemos, ¿no? Me lo cuenta de inmediato Martín, estábamos allí cenando, impactados los dos, ¿no?, choqueados, ¿no?, y después de un momento, yo digo, mira, lo único que aquí cabe es, levantemos la copa, salud, por Humberto, e hicimos un salud, ¿verdad?, por Humberto, en ese momento, ¿no? Déjenme leer un párrafo, el último que escribí en algún momento. Podría decirse, tal vez resulte extraño, que podría decirse que la manera como sucedió la llegada al silencio final de la vida de Humberto, es expresión de un bello final. El de una vida dedicada al pensar, y que además se ejerció en medio de una apertura al otro. A aquel con quien se sostiene un diálogo, mediante una palabra, en estado de alerta reflexivo, frente a un tema, pero que deja entrar a todas aquellas otras cuestiones que se asoman y tienen alguna relación de sentido con él. En la vía de llegada a un silencio final, que otro pensador quizás pudiera también imaginar, poder desear para sí, semejante a cómo sucede con la satisfacción de alguien al terminar de escribir una página, que se sostiene por sí misma, según siente. Así sea que vuelva a ella una y otra vez para corregir algo en lo que aún escucha algo así, como un ruido. Para un pensador que escribió tantas páginas como Humberto, difícilmente ese último silencio podrá agallar, perturbar la voz pensante, humana, que resuena entre sus escritos. Y lo único que se me ocurre, aunque ahora no tenemos unas cuantas botellas de vino, es levantar la copa imaginaria que cada uno pueda ponerse al frente y hacer un salón por Humberto. Finalmente, quisiéramos agradecer a todas las personas que contribuyeron a este encuentro para recibir a los recién llegados a los estudios de filosofía, a quienes lo organizaron, a quienes respondieron al llamado de invitar conjuntamente, a la profesora Sánchez, a los profesores participantes, José Santos, Pablo Yarsun y Carlos Ruiz, y también a las autoridades del Instituto Chileno Italiano de Cultura, que gentilmente nos han acogido en este espacio. Estimados y estimadas asistentes, les invitamos ahora en expresión de amistad, tan propia de nuestro querido e inolvidable pensador Humberto Giannini. Muchas gracias y a la espera de nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!